Hola artistas, bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de materiales. En este canal hemos visto muchos tipos de papeles. Hemos visto desde este blog, este otro blog, este otro blog de dibujo, este e incluso este. Y ahora le toca el turno a estos dos blogs de dibujo especiales para marcadores de alcohol de la marca Doctip. Son dos blogs de dibujo que me ha enviado la marca, os lo enseñé en el anterior vídeo en el que estuve haciendo una review de sus rotuladores, estos que tenemos aquí atrás, de sus marcadores de alcohol. Y quería probar estos papeles porque la verdad es que son increíbles, son buenísimos, son especiales para los marcadores de alcohol, con lo cual os van a garantizar que vuestros rotuladores marcadores de alcohol no pierdan tanta tinta, porque no absorbe tanto como otros tipos de papeles, no traspase demasiado la hoja y en definitiva sea la base optimizada para que vuestros dibujos con marcadores de alcohol queden perfectos. Sin embargo, sin embargo, son dos tipos de papel, uno es de 300 gramos y otro es de 100, por tanto van a tener diferencias. Y ahora con un dibujo que voy a hacer, cada uno voy a hacer un dibujo en el de 100 gramos y un dibujo en el de 300. Así que vamos a empezar con los dibujos ya hechos, dibujado el boceto, entintado, solamente preparados para darles color. Con los mismos marcadores voy a estar utilizando marcadores de todas las marcas, desde los dotty, pastalones o juju, y vamos a ver y vamos a poner a prueba estas hojas, estos bloques de dibujo especiales para marcadores de alcohol. Os va a sorprender, porque a mí por lo menos me ha sorprendido, porque son buenísimos. Tengo clarísimo que a partir de ahora, cuando vaya a pintar con marcadores de alcohol solamente, voy a utilizar estos bloques de dibujo, estas hojas, porque son maravillosas. Así que vamos a por ello, vamos a cambiar la vista de la cámara y vamos a hacer el dibujo, vamos a pintarlo y vamos a ver qué tal. Vamos a ponerlo a prueba por completo. Bueno, pues ya estamos aquí con estos dos dibujos de una cara de chica, tipo anime, más o menos. Bueno, deciros también, que no os lo he dicho en la intro, que en la caja de descripción de este vídeo tenéis los links para comprar este papel y cualquier otro material que siempre os enseño. Así que vamos a coger los dos folios. Voy a enseñaros que debajo de estas dos hojas estoy poniendo como una especie de plantilla que viene para evitar que se filtre más todavía el marcador de alcohol. Así que esto viene con los propios bloques y va muy bien, aunque como veréis al final del vídeo, apenas se traspasa nada, con lo cual no hará ni falta. Bien, como os he dicho en la intro, también voy a estar utilizando todo tipo de marcadores. Estoy utilizando tanto los Doctip de punta de pincel, como los Doctip de punta fina, como los OJUJU. Es decir, cualquier tipo de marcador de alcohol va a valer, porque lo que vamos a hacer es probar el papel. Como veis, el que está a vuestra derecha está en el papel de 100 gramos y el que está a vuestra izquierda está en el papel de 300 gramos. ¿Qué diferencias he notado entre estos dos papeles? Bueno, lo primero que tengo que decir de los dos es que los dos son maravillosos y perfectos para trabajar con marcadores de alcohol. Sinceramente, me ha sorprendido muchísimo lo bien que agarra la tinta, este papel, tanto uno como otro, y lo mucho que cuida la punta. Es decir, este papel tiene como una especie de lacado, como una pátina, que lo que hace es, de algún modo, no filtrar la tinta a través del papel y hace que se quede en la superficie. ¿Esto qué es lo que nos da de resultado? Bien, pues que podamos hacer varios degradados sin que el papel se rompa, que podamos mezclar muy bien los colores sin que el papel se arrugue o se rompa y que además no gastemos tanta tinta. Si cogemos, por ejemplo, un Canson Mix Media, vamos a ver cómo ese papel va a absorber muchísimo más la tinta y al final vamos a gastar mucho más el marcador de alcohol. Sin embargo, con estos papeles especiales para marcadores de alcohol, una de las cosas que vamos a conseguir es que la tinta no se absorba tanto, con lo cual no necesitemos dar tanta tinta y esto hará que nuestro marcador de alcohol dure más tiempo. Esto es muy importante, porque claro, pensad que los marcadores de alcohol se gastan y son caros y lo que nos interesa es que duren lo máximo posible. Pues bien, estos papeles están optimizados para eso, para que el marcador de alcohol dure más tiempo, para que tenga una vida más dudadera y además para que funcione perfectamente los degradados, las mezclas de color, etc. Por tanto, tanto uno como otro cumplen esa función. Ahora bien, ¿qué diferencias yo destacaría? Bueno, sí que es cierto que en el de 100 gramos he notado que el papel absorbía un poquito más la tinta, pero un poquito, ni mucho menos absorbía la tinta como en otros papeles que no son especiales para marcadores de alcohol. Y el resultado que he obtenido en este papel ha sido como un color un poco más brillante. No se ha apagado tanto ni se ha opacado tanto, porque como, no sé, como que el papel, la tonalidad del papel, el gramaje, no sé qué era exactamente, pero realmente hacía que fuera como más brillante la tinta. En el otro, que todavía está por pintar, he notado como se apagaba un poquito más el color. Pero por otro lado, como tiene 300 gramos, es decir, es mucho más grueso que este primero, voy a poder darle muchas más capas y al final voy a hacer algo mucho más interesante. Bien, ahora vamos a cambiar y vamos a utilizar el de 300 gramos. Como veis, es mucho más opacado el color, es como que este sí que absorbe un poquito más, pero solo un poquito, y hace que puedas darle más capas. Pensad que es un papel de 100 gramos frente a un papel de 300 gramos. Ambos buenísimos, como digo, para los marcadores de alcohol. Sin embargo, si queréis hacer algo un poquito más profesional y queréis hacer algo un poquito más elaborado, pues sí que sería mejor un papel de 300 gramos como el que estoy utilizando ahora. El otro tiene muy buenos resultados, pero a fin de cuentas no deja de ser una hoja de 100 gramos, que repito, buenísima para los marcadores de alcohol, pero si queremos hacer un trabajo más elaborado, que incluso queramos vender, o que queramos tenerlo como un póster, o queramos ponerlo en la pared o lo que sea, pues es mucho mejor 300 gramos, porque es un papel mucho más resistente, es más grueso, es como una cartulina gorda y gruesa, y entonces, pues la verdad es que la presentación del dibujo quedará mucho mejor. Por ejemplo, yo voy a utilizar el de 100 gramos, el papel de 100 gramos, como es un papel que está en un bloc con anillas, lo que voy a hacer directamente es no quitarlo, no cortarlo, y voy a utilizarlo como para dibujos menos elaborados, en los que voy a hacer cortes secos, no voy a hacer tanto fusión o degradado de colores. Y el otro, que es un papel encolado, que no tiene anillas, el de 300 gramos, es un bloc encolado, perdón, no un papel, sino un bloc, voy a utilizarlo más para láminas más profesionales. Así que mi conclusión, amigos míos y amigas mías, artistas de este canal, es que estos papeles realmente se notan muchísimo, muchísimo la diferencia entre utilizar un papel normal, una apalina, una cartulina o un papel cualquiera, destinado para otro tipo de material, a este, que es especial para marcadores de alcohol, realmente se nota mucho la diferencia y realmente es mucho mejor. Así que, si queréis, os invito a que lo compréis, a que lo testéis por vosotros mismos, y os sorprenderá y os agradará mucho, como a mí me ha parecido, me ha parecido un papel maravilloso. Así que nos vemos en un próximo vídeo, en una próxima review, análisis o cualquier cosa que haga, estad atentos, porque dentro de poco volveré a la carga. ¡Nos vemos, amigos artistas! ¡Gracias!